Hola, bienvenidos a este nuevo video y hoy haremos algo maravilloso y son estos pompones de papel. Los vamos a hacer en tan solo tres pasos y te prometo que no te vas a demorar mucho y que tampoco vas a gastar mucho dinero. De materiales lo único que vas a necesitar es papel seda, unas tijeras y cinta de cinta. Entonces manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer será tomar la cantidad de papel que quiero para mi pompón. Entre más papeles juntes más popochitos se va a ver tu pompón y yo voy a juntar tan solo tres, no necesito más. Voy a empezar a doblar mi papel haciendo plieguecitos como quien hace un abanico o no sé si conozcan un acordeón. Bueno, el caso es que lo vamos a doblar así. Así como lo ves en el video, uno arriba y uno abajo. Así debe quedarte y yo voy a hacer un pompón mediano y dos pequeñitos. Entonces voy a dividir mis pliegos de papel a la mitad y los voy a cortar. Con este que se ven ahí en el video voy a hacer el mediano y le voy a poner cinta justo en la mitad para hacer como el doblez de él. Ahora estoy cortando las puntas para darle un efecto distinto al pompón y que se vea mucho más lindo cuando yo lo abra. Tú lo puedes cortar como lo ves en el video que es en forma triangular o también lo puedes hacer en forma redonda. Una vez tengas cortadas las puntas vas a empezar a abrir los pétalos de tu pompón que vas a tomar hojita por hojita y con mucha paciencia, cuidado y delicadeza los vas a empezar a abrir y van a empezar a verse preciosos. Esta idea es una idea maravillosa y si a ti al igual que a mí te gusta celebrar San Valentín te recomiendo que hagas varios porque mi próximo video lo estaré subiendo para el 30 de este mes de enero y voy a decorar con varios de estos pompones. Entonces yo espero que este video te haya gustado muchísimo, si es así no olvides compartirlo con todos tus amigos, darle like y dejarme todos tus comentarios en la cajita de abajo. Yo soy Zitlali y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.